Hola amigos de SNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Hemos invitado al senador John Harold Suárez, quien es una persona que está muy cerca del corazón del Valle del Cauca, no solamente porque está en Muga, sino porque también tiene nexos muy cercanos aquí a esta ciudad. Bienvenido, doctor John Harold. Muchas gracias a SUGED y a SNS por darme esta posibilidad de ser el personaje de la semana con ustedes y feliz de estar siempre con nuestros dueños. Bueno, lo hemos invitado además porque usted ha presentado un informe de gestión, aquí nos ha traído una libretica que es como además un resumen de esa gestión que ha desarrollado en este periodo de 2018-2019 y pues porque también es una persona que tiene mucho para contarle y aportar el Valle del Cauca. Cuéntenos primero que todo, ¿quién es usted como persona y qué ha hecho también por estos Vallecaucanos? Pues John Harold Suárez es un hombre de provincia, Buga, Tuluá, son municipios intermedios que en el contexto nacional aparecemos como ciudades intermedias y somos provincianos y lo reconozco y eso me siento orgulloso. Nací en el barrio La Revolución de Buga, es un barrio muy populoso, casualmente, los últimos alcaldes estamos casi a dos cuadras, es una casualidad, todos, el alcalde actual que es muy joven, Julián Latorre, el alcalde Freddy Libreros, John Harold Suárez, dos veces alcalde y hemos estado allí. Es un barrio de gente muy emprendedora. Barrio de alcaldes entonces. Pero hay gente muy humilde, ¿no? De gente, un barrio muy populoso. Estudié en una escuela pública Manuel Antonio San Clemente, casualmente Manuel Antonio San Clemente es el único presidente que ha tenido el Valle del Cauca, es un bugueño. Y en honor a él tiene ese nombre la escuela Manuel Antonio San Clemente, que es la escuela que está frente al Parque Biosaludable y al Batallón Palacé. Entonces, en esa escuela pasé mi primaria, mi niñez, digámoslo de alguna manera, con muy bonitos recuerdos. ¿Qué más te digo? Egresado de la UCEBA, orgullosamente egresado de la UCEBA. Me he dedicado mi vida a estudiar, soy licenciado en educación física, soy especialista en todo lo que es gerencia deportiva y magíster en dirección de altos servicios educativos de la Universidad San Buenaventura. Dos veces alcalde, director del INDER de UGA, presidente de INDER Valle y hoy senador. Claro, Casado también. Casado. Y es una persona que hemos conocido desde hace muchos años, desde sus inicios podemos decir que el doctor Yohano Suárez ha estado muy permanentemente en contacto con Tuluá y con los medios de comunicación de Tuluá también, por eso teníamos la oportunidad de conocer esa gestión que realizaba. ¿Cómo fue un poco esa trayectoria pasar por el INDER, trabajar por el deporte y la recreación de UGA? Pues mira Sugey, es que los educadores tenemos una gran ventaja, nosotros conectamos muy fácil porque somos formados en didáctica, en pedagogía y los que somos formados en didáctica y pedagogía conocemos de todos los métodos de enseñanza, de todo el método inductivo, deductivo, todo lo que se conecta entre el receptor y el emisor porque siempre estamos hablando al público, a los alumnos y siempre estamos transmitiendo conocimiento. ¿Eso qué hace? Que el docente pues tenga muchas posibilidades de llegar a la gente y conectar. Yo fui nombrado director del INDER en el primero de enero del año 98 y allí pasé una etapa muy muy importante de mi vida donde pude hacer la primera jornada única de Colombia, que es el Comú de Colegio Municipal del Deporte. Compramos buses para los deportistas, restaurante para los deportistas, becas para los estudiantes, muchas cosas hicimos y luego cuando salí yo como candidato a la primera alcaldía mía en el año 2003, pues la gente fue muy fácil porque la gente decía, hombre yo voy a votar por el del INDER, yo voy a votar por el que hace los torneos cuadrangulares del fútbol profesional en Buga. Ya había hecho una labor social. Claro, ya la gente me reconocía. Me había ganado tres terracos de oros como el mejor dirigente del Valle del Cauca. Sí, recordado. Entonces había muchas posibilidades. Ese proceso de trabajar, tranquilo, ese proceso de trabajar por la comunidad, de trabajar por el deporte, fue lo que poco a poco lo fue impulsando hacia la política, hacia llegar a ser alcalde de Buga. Claro, porque te da la posibilidad de conocer mucha gente y conectar muy fácil, hacer por los demás. Además, el buen dirigente, el buen político, el buen funcionario público y el buen ciudadano se determinan es qué es lo que has hecho por los demás, o sea, qué le puedes aportar a los demás. Yo tengo una estela, modestia aparte, de cosas bonitas y yo las vivo todos los días. Yo me encuentro con gente que yo no conozco, un taxista por lo menos me pasó en estos días y me dijo, senador, ¿cómo está? Usted no sabe quién soy yo, pero mire, mi hija, mi hija se graduó gracias a unas becas que usted daba y eso a nosotros nunca se nos olvida en la familia. Siga adelante, Dios lo bendiga. Bueno, uno recibe esas cosas y eso como que paga las horas de desvelo, las críticas destructivas que te hace la gente muchas veces, algunos, los opositores. Entonces, eso, esos son los acintos del alma, sientes una tranquilidad, un bienestar. O la señora que me muestra la foto y me dice, aquí tengo la foto cuando usted me entregó las llaves de la casa. Genial. Entonces uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo hacerlo? O cuando veo el parque biosaludable de Uga al frente del batallón Palacé lleno de gente, haciendo de todas las actividades, uno dice, uy, yo pude hacer esto. Es la satisfacción de poder servir. Claro, entonces, yo soy romántico, yo soy romántico en la política, o sea, yo disfruto. Hay veces que estoy, llego a Uga de Bogotá después de muchas horas de trabajo, de estrés, de estudio, de lectura, de viajes, y yo me voy a correr, y yo me voy a correr por las calles que yo hice, viendo las obras que yo hice, y a mí eso me recarga automáticamente porque yo digo, yo, Dios me dio la posibilidad de ser alcalde para darle bienestar a mi pueblo. Pero, uy, qué rico. Y hoy soy senador de la República y sigo trabajando, no solamente por Uga, sino por Tuluá, por los municipios, que yo sé que puedo hacer algo por ellos. Bueno, ya vamos a hablar de esa parte, de esa gestión que usted ha realizado como senador, pero quiero que nos cuente un poco de su parte personal, de cómo es su vida, pues que siempre le ha entregado a esto de la política, a trabajar por los demás, pero en su casa, ¿qué tanta, digamos, compresión y paciencia le ha tenido su familia? Pues, hombre, es duro decir lo que voy a decir, ¿no? Uno tiene que sacrificar muchas cosas y volverse irresponsable con uno. ¿Por qué te digo irresponsable con uno? Porque no puedes comer a horas, tienes que dormir cuatro horas diarias. Sí. O sea, y tú puedes acostarte y dormir cuatro horas y levantarte mañana sin problema, con un poquito de sueño, pero cuando pasa una semana, cuando pasa un año, cuando ya llevas 25 años durmiendo tan poquito, cuando ya llevas que no comes a horas, que te acuerdas a las 12 de la noche que yo no he comido, que yo, ¿ves verdad? Yo no he comido, mi amor. O sea, es muy duro. Y cuando te toca que ver tus hijos en la cuna dormiditos, a las 12 de la noche los ves y luego te vas también muy madrugado y es muy duro, o sea, verlos crecer. Y que, bueno, pero yo soy bendecido por Dios hasta en eso. O sea, me dio una mujer maravillosa, comprensiva, unos hijos que me dan moral, que me ayudan, ¿no, papá? Sabemos que es tu trabajo, que es tu pasión, que es lo que tú quieres y nosotros nos sentimos orgullosos porque tú estás trabajando por todos, entonces no importa, papá. Pero es duro, o sea, yo no voy a dejar de reconocer que un domingo que uno quiere pasar en familia y muchas veces quisiera estar en familia, vamos a comer, salgamos a un parque, a un sitio, ¿no? ¿Cuántos años no tengo vacaciones? No sé cuántos años no tengo vacaciones y todo el mundo tiene vacaciones. ¿Y yo por qué no tengo? Pues porque es que un día, yo si me voy una semana, en esa semana tengo responsabilidades. Pasan cosas. Entonces, es eso, ¿no? Ese es un precio que uno da, entonces John Harold Suárez se caracteriza con algo, una palabra. Si tú me dices, ¿cuál es la palabra que usted lo identifica? Disciplina. Disciplina. Esa es la palabra. Y también, si quieres el éxito, fe y disciplina. Entonces, agrégale fe y disciplina. A lo que usted dice, doctor, yo le agregaría algo más y es que Dios apareja las cosas. Cuando Dios le tiene una misión en la vida, como en este caso, pues usted la tiene, pues obviamente hace que la familia también le comprenda y le pueda entender esa situación. Sí, es verdad, es verdad. Y eso yo he tenido siempre eso, ¿no? O sea, que la vida siempre, y Dios me ubica siempre por el camino que es y en las circunstancias, en el momento oportuno, porque hay que estar en eso, en el momento oportuno, en el lugar, las palabras, como que se dé todo, ¿no? Que se conjugue, que se conjugue todo. Uno a veces dice, pero yo como estuve aquí, en el momento, en el lugar. Bueno, los que somos de fe en Dios, eso es Dios, o sea, pero también es la buena energía, porque yo tengo mi espíritu depurado. El trabajo también. También, y si vos preguntas por mí, o sea, internamente, yo no siento odio, no siento rabia, no siento envidia, no siento resentimiento, siempre quiero ayudar, siempre quiero apoyar, y Dios me da una posibilidad que es bonita, o sea, siempre me la ha dado. Esas personas que son contradictores, tan enconados, Dios me los pone en el camino para que yo les ayude, y yo les ayudo, y yo les ayudo con cariño, y muchos de ellos, y yo sé que todos los que me han criticado, en algún momento de la vida, van a buscar a John Harold Suárez, y yo lo voy a ayudar. O sea, entonces, no tengo problema. No hay problema con eso, claro. Hablemos de esa labor que usted ha desarrollado como senador, y sobre todo, cómo llega una persona de la provincia, porque sí, o sea, fue director del INDE, fue alcalde, pero cómo logra llegar allí al Senado, cómo se hace realidad ese sueño, por decirlo de alguna manera, porque quienes estamos en la provincia, pues queremos como muchas cosas allá en la capital. Mira, Sugei, yo, lo que pasa es que es de aspiraciones, ¿no? En esto, esto hay que sentirse un poco Quijote. O sea, la vida... ¿Soñar? Hay que soñar, o sea, tú no puedes quedarte solamente. Yo te lo digo de verdad, si yo hubiera sido empresario, yo tendría una empresa en Bogotá ya, si yo hubiera sido periodista, tendría que estar en Bogotá, si yo hubiera sido futbolista, tendría que estar... O sea, mi visión siempre ha sido de la provincia, de mostrar que los provincianos podemos también llegar a la élite de donde queramos, en este caso, en la política, que no es nada fácil, te lo digo, no es nada fácil, porque tú te sientas allí y somos 100 senadores, somos 108, pero hay unos inconvenientes allí, y estamos los 108 senadores, más bien para ser puntual, 108 senadores, y uno mira, y esos son los políticos de Colombia, o sea, aquí está Uribe, aquí está Petro, aquí está... O sea, es que encuentra de cada departamento, de todos los que son. Sí. O sea, ahí estamos. Ahí estamos. O sea, yo digo, yo estoy ahí. ¿Se cuenta con la realidad del país de frente? Claro, venga, yo estoy aquí, es que esto hoy no me lo regalaron ni nada, no, yo estoy aquí, yo hago parte de estos 108, que es como la Selección Colombia. Claro, un privilegio. Esa es la Selección Colombia, o sea, es que es esto, mire, esta es la Selección después de un proceso político electoral que llegaron a conformar el Congreso, el Senado de la República, que son 108. Y que no es fácil, ¿no? No, es que imagínate cuántos candidatos, éramos mil candidatos, mil candidatos para vos decir, yo quiero un cupito de esos. Y llegar. Y todos, la gran mayoría, porque si tú haces un balance de los 108 senadores, 80, 80, son de 7 ciudades capitales. De Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de Cartagena, me escapa el otro, que son el que más acumula. O sea, de 7 ciudades capitales se concentran 80 senadores. Y uno dice, Dios mío, es que eso está cerrado, está cerrado. Las ciudades capitales son las que recogen los senadores. No hay forma. Las cámaras, ¿por qué tiene o por obligación? Pero el Senado, que es circunscripción nacional, uno dice, Dios mío, claro, cada vez es más difícil que un provinciano llegue allá. Porque las ciudades capitales absorben la mayor votación. O sea, las oportunidades, los recursos, las cosas, todo se da. Y uno es de la provincia, Dios mío, santo, tiene que redoblar esfuerzos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Bueno, pues mira, es un tema, yo digo, pues importante. Yo agradezco a Dios siempre. Doy gracias al presidente Uribe, que me dio la oportunidad. A la doctora Susana Correa, que era senadora en ese momento, y me invitó al partido, el presidente Uribe me invitó al partido. Hombre, vieron en mí condiciones. Y yo digo, hombre, si le ven a uno las condiciones, ¿por qué no? Y yo no había militado en Centro Democrático. Yo dije, hombre, yo me siento identificado con un presidente que ha dado su vida, que ha luchado, que ha guerreado, que tiene templanza, que los colombianos no vamos a tener años, siglos, para pagarle al presidente Uribe por entregarnos tranquilidad. Si hoy tenemos un país que tiene inversión extranjera, que tiene confianza, que está llegando, pues es gracias a él. Yo dije, yo me voy a poner la camisa del Centro Democrático. Primero, para ser militante. Segundo, para ser aspirante al Senado. Y tercero, y tercero para llegar. Dios mío santo, ¿y cómo va a llegar allá? Si uno ve la nómina, esa selección de allá, y uno ve a Paloma Valencia, Rosario Guerra, uno ve a José Obdulio, uno ve a María Fernanda Cabal. Además, que hacen una selección, ¿no? Solo miran la hoja de vida, le hacen una encuesta, porque eso le hacen un proceso, unas preguntas, es impresionante el proceso, ¿no? Y entrar a un partido tan competente. Porque es que Centro Democrático se caracteriza, uno, por el cumplimiento, y dos, por la capacidad de sus congresistas. Es que hay gente muy buena, yo te lo tengo que decir, hay gente muy buena. Mire, hablar con José Obdulio, que yo lo tengo ahí al lado, yo la verdad nunca he tenido ese privilegio. José Obdulio es un hombre sumamente informado, sumamente, o sea, con un conocimiento de país bárbaro. O sea, uno con él se nutre allí en forma directa. Entonces uno dice, mira, hombre, pones uno a ese nivel, estar luchando una curul de tú a tú con toda esta gente que fueron embajadores, que fueron ministros, que fueron senadores, y uno desde aquí, y ponerse ahí y estar en la contienda y estar disputando con ellos muy cerca. Si tú ves con ellos, nosotros estuvimos a mil, mil quinientos votos, ellos, ahí en ese círculo. Entonces uno le da alegría. ¿Cómo se llega? Hombre, se llega gracias de que el presidente Uribe es un fenómeno nacional, es un hombre que Bolombia lo quiere mucho. Entonces la votación del presidente Uribe es muy alta. Mueve, ¿no? Casi 900 mil votos. Entonces, claro, la cifra repartidora, pues hombre, suaviza y nos da posibilidad a muchos que no tenemos los cinco, los seis mil, los ocho mil millones de pesos, los diez mil millones de pesos, que si los tuviera tampoco los metería, pero si uno sabe que hay campañas que cuestan muchos millones, entonces uno dice, yo no tengo cómo competir. O gente que tiene cuotas por todos los municipios, o que tiene, se pueden crear tres y cuatro cámaras. Sí. O sea, una cámara en Cundinamarca, una en Antioquia, una en el Valle, una... pues claro, pero eso equivale a toda una logística que uno no la tiene. Entonces, llegar con la ayuda de Dios en un partido que es muy competido internamente, porque internamente Centro Democrático es de gente muy buena, o sea, no es porque esté allí, es gente muy valiosa. Entonces, se me dan las cosas, y logré, con el favor de Dios y el favor del pueblo, ser Senado de la República. Bueno, y allí ya estando en el Senado de la República, ¿qué ha gestionado usted ahora? Así hablemos un poco de ese informe de gestión, de lo que usted ha hecho en este tiempo. Pues mira, son cosas importantes, los gobiernos locales para mí son importantísimos, ¿por qué? Porque quizás soy de los más experimentados, de los senadores en conocimiento de gobiernos locales. muy pocos hemos sido reelegidos alcaldes. O sea, vos ves los alcaldes del Senado y te encuentras al presidente Uribe, a Mocos, a Petro, a Johar. Sí. Mira, el Senado. Están las grandes ligas, mejor dicho, por todos lados. Vos ves los senadores actuales, que han sido alcaldes, y tú los puedes contar aquí. Aquí los puedes contar, pero vas a ver unas figuras de esas que, pues uno se tiene que quitar el sombrero, marido, o sea, hay gente que uno, hombre. ¿Y qué decir reelegidos? Exacto. Ahora, ¿cuántos reelegidos? ¿Cuántos reelegidos? Ahora sí, vamos a mirar cuántos son los reelegidos. Entonces, claro, yo soy de los que he sido reelegido. ¿Cuántos vienen de ser secretarios de despacho a nivel municipal? Yo vengo aquí. O sea, ¿cuántos tienen experiencia departamental? Yo fui presidente de Inder Valle. ¿Cuántos han sido docentes? O sea, claro, cuando, y docentes universitarios. Entonces, vos vas viendo que, claro, mi hoja de vida. Eso es todo un palmarés, como los deportistas. hay una, hay sí, hombre, hay una hoja de vida presentable, disculpame, o sea, hay paso, hay paso, hay paso. Allá no es en tono, no es en tono. O sea, claro, me lleva a qué? A una cosa, que es un flagelo que me tiene muy triste a mí, todos los días me afligen, porque soy padre de familia, y porque yo veo en cada persona que está padre de familia, que sufre con un hijo, en el alcoholismo, en la drogadición, en los embarazos, en todos esos problemas. Entonces, un proyecto de ley, en el cual el 3% de los recursos propios de los municipios deben de ser destinados para hacer promoción y prevención a través del deporte y la cultura. Entonces, pelearle a los jíbaros, todos esos jíbaros que están en las canchas, en los escenarios, en la salida de los colegios. Que eso se contamina a los niños, ¿no? Claro, que vaya un entrenador y pueda competir con él. Quítese de aquí, venga, mijo, venga para la cultura, venga para el deporte. Ese es un proyecto de ley bonito. Tengo otro proyecto de ley que me gustó mucho, y fue el proyecto de reconocerle ahora en el Bicentenario a la Armada de Colombia. La Armada de Colombia ha estado, la verdad, no se ha reconocido. Y yo dije, hombre, vamos a hacerle el Día de la Armada, ponencia, o sea, es de mi autoría. El Día de la Armada de Colombia, festejar la batalla del lago de Maracaibo, que fue una batalla que fue fundamental. Si esa batalla no se gana, pues no estuviéramos aquí sentados, créelo. No se había logrado que el libertador pudiera llegar por su senda libertadora. Eso lo desconoce la gente. Sí, total, no tenía ni idea. Claro, vamos a hacer esto. Y me metí a estudiar historia y a moverme con la Armada, y dije, vamos a sacar el 24 de julio, el Día de la Armada de Colombia, en homenaje a la batalla del lago de Maracaibo. Y yo dije, hombre, ¿cómo no reconocerle el homenaje a la policía, al ejército? Tantas entidades que lo merecen. Y la Armada no lo tiene. Cuando el Bicentenario marcó un hito importante, esa es otra doctoría mía. Hice otro que me podrían, no me lo perdonarían en este primer año, en homenaje a UGA. A la Ciudad Señora de Colombia. Y todos le decíamos la Ciudad Señora de Colombia. Pero no era un hecho, o sea, se decía como por cariño. Entonces, logré un proyecto que ya está en curso, ya pasó el segundo debate, y es que se declare a UGA como la Ciudad Señora de Colombia, por ley. Pero no solamente eso. Eso es una parte importante. No, lo más importante sigue. Es que se declare de bien inmaterial unas actividades que me parecen lindísimas en UGA, como son corpacoros, narradores orales. O sea, hay unas cosas lindísimas en UGA. Muy lindas a nivel cultural. Que traen del mundo, del mundo a UGA todos esos temas. La Academia de Historia. Mire, pocos municipios de Colombia se dan el lujo de tener esa Academia de Historia que tiene UGA. La Casa de la Cultura. Bueno, en fin, esas cosas que son muy, muy bonitas en los 450 años de UGA. UGA cumple 450 años en marzo. Entonces, quiero llevar eso. Tres, dentro de ese proyecto de ley, el plan de manejo turístico de UGA. Plan de manejo turístico que me parece fundamental. Nos visitan más de 3 millones de personas. Pero, ¿cómo compartimos ese turismo con Tuluá? ¿Cómo compartimos ese turismo con Ginebra? ¿Con Calima de Arién? ¿Cómo hacemos un circuito para hacer un organizado? Entonces, ese plan de manejo turístico también va en ese proyecto de ley. Cuatro, ya el Ministerio de Hacienda me dio el visto bueno para unas obras importantísimas para UGA. Unas obras de la zona histórica. Yo hice parte ya de esas donde soaterrizamos redes semipeatonales. Una cosa muy linda, linda, que ya hicimos atrás de la Basílica llegando al Parque Bolívar. En ese proyecto de ley continúan esas obras. Qué bien. Vamos a recuperar el estadio que es un abuelito que tenemos allí que es el estadio de UGA y que lo queremos renovar. Unas vías importantes para conectar dos puentes de la avenida de la Basílica con Palo Blanco. Bueno, eso trae ese proyecto de ley. Muy bien. Que es importante. Fui ponente para la historia de Colombia, fui el senador ponente de la ley que incluye a Colombia la OVDE, en la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, que es el club de las buenas prácticas del mundo, donde están los países más importantes del mundo. Y me toca a mí. Imagínate, le toca a este provinciano, usted es senador, le toca hacer la ponencia de la inclusión y yo, me entregan esa responsabilidad. Yo vi que bueno, che, la cumplí, hicimos la ponencia, bueno, la sacamos adelante. Son cosas importantes. O sea, la verdad, tengo mucha gratitud y ahí está el informe, ¿no? No les quiero decir más porque ahí estamos repartiendo ya la libreta que es una agenda pero también tiene todos los temas de lo que hemos hecho en este primer año. Bueno, uno de los temas que nos preocupa mucho a todos en el país, pero digamos, centro y norte del Valle del Cauca que es donde usted también tiene muchos nexos, muchas cercanías, el tema de la seguridad, desde lo que usted ha estado allí en el Senado, ¿cómo se ha, digamos, propuesto, cómo se puede mejorar la seguridad en nuestra región? Pues no, mira, Suje, yo soy el vicepresidente de la Comisión Segunda y la Comisión Segunda fuera de las relaciones internacionales también tiene el tema de la seguridad porque está en el Ministerio de Defensa. Nosotros tenemos que buscar una forma, yo siento que la seguridad por cuadrantes hay que reajustarla, transformarla, transformarla. Siga, sí, nosotros no, yo creo que esa parte tenemos que organizarla porque ya se vuelve rutinaria, ojo, el cuadrante llega y gira y gira y gira y gira pero prácticamente que se ve en los semáforos, en las casas con los mismos y se va familiarizando, no, yo siento que la delincuencia está marcando hora y sitios exclusivos, pues hombre, organicemos la seguridad para que llegue a las horas y a los sitios después de un estudio importante, los observatorios de seguridad tienen que darse, tienen que salir adelante para hacerse, entonces allí es donde yo pienso que se tiene que renovar, desarrollar más inteligencia, hay que hacer más inteligencia, yo pienso que la tecnología, todo lo que se está haciendo en tecnología para detectar la delincuencia es fundamental, un hombre encubierta analizando, valorando con cámaras, con cosas, estudiando la delincuencia, yo siento que le puede aportar mucho más a la seguridad que tener tantos policías o tantos soldados en las calles, o sea, hay que ser más estratégico con el tema de seguridad, no es per se número de policías y número de soldados en las calles, no, es saber cómo los ubicamos para que sea contundente y podamos ser eficientes a la hora de prestar el servicio de la seguridad. Bueno, se va terminando el tiempo, doctor John Harold Suárez, pero dos preguntas fundamentales, una es el tema de la UCEBA, usted además es docente de la UCEBA, egresado de la UCEBA, cómo ve la UCEBA, cómo ha trabajado por la UCEBA y qué piensa para ella y lo otro es cuál es su futuro en la política. Lo primero, eso es un cariño que tengo muy grande en lo particular con la UCEBA, la UCEBA, yo les comento algo, a mí la gente me dice pues cómo haces, como alcalde venías a la UCEBA a dar clases, como senador tenemos corriendo en los aeropuertos para llegar a dar clases. Tremendo. O sea, cómo haces, ¿no? ¿Saben una cosa? Para mí la UCEBA, cuando yo piso la UCEBA, o sea, yo saco fuera el funcionario público, el político y entra la esencia verdadera, el docente. Entra el profesor. Entra el profesor y ya el profesor se quita ese... Esa carga. Tiene esa carga así pesada que llevo en batalla, ya me la quito, ahí me la dejo fuera. Se quita la armadura. Me la quito, me quito la armadura, la dejo fuera y entra el docente, entra el educador. Entonces ya... Es diferente, otra esencia. Entonces la UCEBA la veo muy bien, veo que Jairo Gutiérrez está haciendo una buena labor, Jairo Gutiérrez ha transformado la UCEBA. Eso no se puede negar, hombre, uno puede tener diferencias con la gente, con los rectores, con los gobernantes, con los administradores públicos, pero uno no puede ser mezquino. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. O sea, listo, tiene diferencia, hace falta. Ah, bueno, hace falta más cosas, sí, pero no le quites, hombre, lo que ha hecho. Y Jairo ha hecho una transformación y yo me siento muy, 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 muy tranquilo, feliz, que la UCEBA va por buen camino, ya tenemos maestría, ya se abren maestrías, especializaciones, el edificio de especializaciones es maravilloso. Ha crecido muchísimo. Ha crecido, hombre, no, por Dios, hombre, tulueños. Además, yo siempre digo, la UCEBA no es solo de los tulueños, ojo, no es solo de los tulueños, la UCEBA también es de los bugueños, la UCEBA también es de los sanpedreños, la UCEBA es de 18, es más, hasta del litoral pacífico. Yo tengo alumnos del litoral pacífico que vienen de Buenaventura, de Tumaco, de por allá. Entonces, de Guapi, yo he tenido alumnos de todos esos municipios, entonces uno dice, venga, tulueños, es que la UCEBA es compartida, eso es un amor compartido. Entonces, yo siento mucho afecto por la UCEBA. Ahora, de mi futuro político, ya estoy, digamos, en la cúspide de todo, no se puede ser, después de senador no hay otro cargo que uno pueda aspirar en el tema de ser aspirante en el orden legislativo. ¿Pero aspiraría una presidencia, doctor Yojaro? Son cosas que se tienen que dar dentro del partido, son cosas, Iván Duque hace cuatro años no lo pensó, o sea, hay cosas que se tienen que dar, son coyunturas, momentos, hay que estar atento, temas de una gobernación, temas de ministerios, temas de, hay otras cosas, pero ya en lo político, yo ya fui alcalde, ya soy senador, en Buga no puedo ser más, ya estoy ahí, sería en el departamento. ¿Gobernador? Gobernador, y a nivel nacional, ya no, ¿Ministro? ¿Tengo ministro, presidente? O sea, ¿Canciller, embajador? Hay otras cosas, pero sí, obviamente me preparo todos los días, soy estudioso, tengo anhelos, tengo sueños, soy un quijote que sé caminar, sé tener sueños, y no dejo que tampoco la fantasía me embargue, yo sé dar pasos, o sea, cuando yo, la gente me decía, ¿por qué no aspiras a la cámara? ¿No te dirías al Senado? Yo le decía, pues hombre, el esfuerzo es más grande, pero yo tengo fe en Dios, vamos a ver, no a la cámara salís fácil, el Senado es muy duro, pues sí, pero yo voy a hacer ese esfuerzo, allá estoy, entonces es la vida eso, ¿no? Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el personaje de la semana, antes de irse un mensaje para todos los tulueños centro-vallecaucanos de parte de John Carlos Suárez, senador. Para todos los centro-vallecaucanos, sepan y entiendan, tiene un senador amigo, un senador que recorre estas calles, que toma el agua de estos acueductos, que vive la salud, la educación, la seguridad, y que siempre sepan y entiendan que allá en Bogotá, allá en Bogotá, en cualquier ministerio siempre está un senador de la República, que es John Carlos Suárez, luchando y velando por el bienestar de ustedes. Muchísimas gracias al doctor John Carlos Suárez, senador de la República, hoy acompañándonos aquí en el personaje de la semana. Yo soy Suje Patiño, les digo que continúen con toda la programación de CNC, te lo reproducen. Muchas gracias.